Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Me agarran acá merendando, me estoy tomando un mate cocido y digo, ya que me voy a preparar un mate cocido, ¿por qué no comparto con mis amigos de YouTube cómo preparo el mate cocido? Así que vamos al video que les voy a enseñar cómo hacer el mate cocido bien camperón. Voy a poner a calentar un litro de agua. A la cual le agrego 5 cucharadas de yerba mate no muy colmada, si quieren el mate cocido más suave le pueden agregar menos. Llevo el agua al fuego. También voy a calentar un poco de leche a la que le voy a agregar dos cucharadas de azúcar. Me olvidaba de revolver. Avivamos un poco el fuego. Hoy hay carrera de auto en mi pueblo, por eso el barullo que escuchan de fondo. Y ahora esperar que hierva. Ya no le falta mucho. Listo, yerbio. Sopla un poco para que baje la espuma y no se nos vuelque. Le echo un chorrito de agua fría para que la yerba se vaya al fondo. No sé si alcanzan a ver cómo se ha sentado ya toda la yerba en el fondo. Ahora no queda más que disfrutar de un rico mate cocido. Lo voy a cortar con un poco de leche. Así estaría listo para disfrutar. Pero a mí me gusta un poco más dulce, así que le voy a agregar dos cucharaditas de azúcar. Ah... Halacen. Sofía. ¡Vamos, Aric. Y acompaño esta delicia con un rico pan casero que me hice anoche. Pero que bueno que salió este mate cocido, gente. Yo no sé si es locura mía o hacerlo acá afuera con leña y el humo o algo le da un sabor diferente, pero yo lo noto como más rico que cuando lo hago en la cocina acá. No sé si es locura mía o será así, no sé si a ustedes les ha pasado, comenten acá que yo lo voy a estar leyendo. También quiero que me dejen en los comentarios cómo preparan ustedes el mate cocido. Ahí comenten que para mí es muy bueno que comenten. Primero es bueno porque me ayudan a que el algoritmo de YouTube desparrame el video por todo el universo de internet, así que eso es muy bueno. Y también porque me gusta conocer sus experiencias, sus historias, así que comenten que yo leo todos los mensajes y respondo todos los mensajes. Ahora sí, voy a decir lo de siempre, que si el video les gustó denle un like, un me gusta, dejen sugerencias, comentarios y nos vemos en el próximo video de Rico de Soguero. Un abrazo Wilti Media. Chao.